El Gobierno Nacional ha ordenado una reunión extraordinaria de seguridad en la ciudad de Cúcuta con la presencia del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el Ministro de la Defensa Iván Velásquez para examinar los graves problemas de orden público que se han venido presentando en la ciudad durante los últimos días. Los jefes de esas carteras se reunirán con el gobernador del departamento William Villavizar y el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo así como las autoridades civiles y militares para buscar la manera de evaluar la dimensión que ha alcanzado la criminalidad que se presenta en esta región de frontera. La reunión está prevista para este jueves y desde luego se van a escuchar a muchos sectores que están siendo afectados por la ola de delincuencia que hay en la ciudad de Cúcuta. Repito, este jueves, gran reunión extraordinaria de seguridad en la ciudad de Cúcuta. La Cámara de Representantes aprobó ayer una proposición donde se reconoce a Edmundo González como presidente electo en Venezuela. Fue una mayoría bastante importante de representantes que efectivamente votaron esa proposición. Ya la Cámara hace ese reconocimiento y desde luego busca la manera de que otros sectores también lo hagan. Lastimosamente el gobierno colombiano no lo ha hecho, pero la Cámara está dando ejemplo precisamente con esta decisión de reconocer a Edmundo González como presidente en Venezuela. Y a propósito de los congresistas, ayer Miguel Polo Polo, que es representante a la Cámara, habló sobre los congresistas que votaron no a la proposición que le exigía a Petro que reconociera la victoria de Edmundo González en las elecciones presidenciales de Venezuela. Él lo escribe, dice aquí tienen a los congresistas que no votaron, repito, esa proposición de reconocer el triunfo de Edmundo González. Ahí ustedes están viendo la fotografía que publica él. Lo curioso de la misma, lo curioso de la misma es que hay dos congresistas por Bogotá, pero que son oriundos de esta ciudad. Son Heráclito Landines y el doctor Gabriel Becerra, repito los nombres, Heráclito Landines y Gabriel Becerra, que no votaron esta proposición. Y dice Miguel Polo Polo que estos son los congresistas colombianos que apoyan la dictadura de Nicolás Maduro y menciona, repito, estos nombres, pero llama la atención que estén allí, dos Norte Santanderiano, Heráclito Landines y Gabriel Becerra. Y quiero cerrar hoy 90 segundos con un comentario muy corto, muy corto. Es un mensaje que quiero hacer para aquellas personas que vienen impulsando desde ya una revocatoria del mandato popular del alcalde Jorge Acevedo. Quiero decirle a estas personas con todo el respeto que no es el momento, que no tiene ninguna presentación desde nueve meses después empezar a hablar de una revocatoria del alcalde de la ciudad de Cúcuta. Incluso yo hice un comentario el día de ayer hablando sobre el particular y algunas de las personas que están en ese propósito ya me escribieron a mi cuenta de Twitter. Pero yo mantengo mi posición. No es procedente, es apresurada y no conduce a ninguna parte buena en la ciudad de Cúcuta. Mientras la ciudad hace debate en un hecho lamentable como el que pasó el pasado fin de semana y ante tantos hechos delincuenciales yo pienso que hay asuntos prioritarios que tenemos que abordar los cucuteños. Unirnos sería lo ideal. La oposición es buena, pero hablar de revocatoria a mí me parece que no es el momento y es inoportuno tomar una decisión de esa naturaleza. Repito, pueden hacerlo, pero yo particularmente no estoy de acuerdo. Nos vemos mañana. Buen día para todos.